Estamos todos impracticables de nieve, estamos intentando subir por vida, hay peoplas llenas de nieve, aquí por todos lados, la ansia viva me muere, la ansia viva, así corono o no corono, con la nieve por mitad de los carriles, a suavezando ataúdes, madre mía con los ataúdes, todos patinando arriba, y uno estaba con las de carretera, se llegó para arriba, a tenerme la vuelta aquí, porque ya no llega más, me veía patinando, y dije, donde va, su primo, está patinando por la izquierda carretera, se lo ha encorjado, y aquí me soñó como una montaña así, hay que llegar más para una baliga y no tengo nada, ese muro, todo esto, lo tienen para atrás.